¡Hola amiguitos de Tercer y Cuarto! ¿Cómo están? Espero que estén bien y cuidándose en casa. En esta nueva clase virtual, en este nuevo videíto, lo que vamos a trabajar son saltos con obstáculos. Para esto vamos a ocupar zapatillas. Dos pares, tres pares, cuatro pares, lo que puedan. ¿Ya? ¡Atentos! ¡Y disfruten! La club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance. Now I'll take my hand, stop and find the man on the jukebox. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of mail. Why do I feel like I'm falling when I'm nowhere near the edge? Just let me know, can you be the one to hold and not let me go? I need to know, could you be the one to call when I lose control? Ah, 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 ah Gracias.